Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, de 30 de junio de 2014. Asunto único, sesión informativa en comisión para comparecencia a petición propia y del Grupo Popular y del Grupo Parlamentario Socialista del Consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio para exponer los objetivos y líneas de actuación de la consejería hasta el fin de la legislatura en mayo de 2015, y a petición del Grupo Parlamentario Socialista sobre situación en la que se encuentra la llegada del AVE al municipio de Murcia. La tramitación se ha hecho reglamentariamente. La entrada de iniciativa ha sido el 15 de abril del 2014, con número de registro 0813482, solicitado por el Grupo Parlamentario Socialista y firmado por doña Begoña García Retegui. Ha sido admitido a trámite el 28 de abril del 2014. Entrada de iniciativa el 29 de abril del 2014, número de registro 0813649, solicitante ha sido el consejero de Fomento, Obras Públicas y de Ordenación del Territorio, don Manuel Campos Sánchez, y ha sido admitido a trámite el 5 de mayo del presente año. Y, finalmente, del Consejo de Gobierno, entrada de iniciativa el 5 de mayo del 2014, con número de registro 0814051. Y el solicitante, el Grupo Parlamentario Socialista, firmado por doña Begoña García Retegui, ha admitido a trámite el 10 de junio de 2014. Todos estos asuntos han sido incluidos en el orden del día de la Junta de Portavoces del 24 de junio. Tiene la palabra y puede intervenir el señor consejero. Buenos días, señorías. Con la venia del señor presidente. Señorías. Como han realizado todos los miembros del Gobierno del nuevo presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia, comparezco en comisión para explicar las líneas maestras de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, departamento del Gobierno regional, del que hoy soy titular desde el pasado 11 de abril, conforme a lo dispuesto en decreto de la presidencia de 10 de abril de 2014. Cualquier ciudadano medianamente informado sabe de los grandes retos que se le plantean a la Consejería de Fomento. Me refiero, como es natural, a la puesta en servicio del Aeropuerto Internacional de la región de Murcia y a la llegada del AVE a la región. Señorías, hoy el aeropuerto y el tren de alta velocidad ya están a nuestro alcance y el histórico aislamiento de la región dejará de ser uno de los lastres que han pesado de forma determinante sobre nuestras legítimas expectativas de crecimiento. Las líneas de actuación de la Consejería de Fomento se enmarcan en la ejecución del presupuesto aprobado para el ejercicio 2014, conforme a las nuevas directrices del Consejo de Gobierno en materia de impulso y reactivación económica en las que trabajan coordinadamente todos los consejeros. El presupuesto de la consejería ascendía inicialmente a 112.466.483 euros, frente a los 119.922.777 euros del ejercicio anterior, con una reducción del 6,22 %. Nuestra asignación presupuestaria se distribuye en cuatro centros directivos. Secretaría General, con un presupuesto de más de siete millones de euros. La Dirección General de Arquitectura, vivienda y suelo, con más de 43 millones de euros. Y la Dirección General de Carreteras, con una dotación de 52.922.712 euros. Departamentos a los que hay que añadir la asignación presupuestaria de la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos, con nueve millones de euros. Por capítulos de gasto, cabe destacar que las inversiones reales representan más del 55 % del presupuesto 2014, con una dotación de 62.113.997 euros. Destacando las actuaciones en arquitectura, vivienda y suelo, con más de 24 millones de euros. Carreteras, con más de 37 millones de euros. Y transportes, costas y puertos, con 283.994 euros, para la realización de obras de abrigo, atraque y reparación en distintos puertos de la región. A fecha 31 de mayo de 2014, el presupuesto de la Consejería asciende a 126.844.549 euros, superando en 14.378.006 euros la dotación inicial. Variación que responde principalmente a incorporaciones y generaciones de crédito destinados a actuaciones derivadas del terremoto de Lorca por valor de más de 12 millones de euros y al plan de vivienda por importe de más de dos millones de euros. Nuestro objetivo, pues, es impulsar la reactivación de la economía regional con el propósito de regresar a cifras estables de crecimiento que reviertan en la imprescindible y urgente creación de empleo. Para ello, estamos procediendo, señorías, a la revisión de la legislación urbanística a fin de agilizar, simplificar y economizar en procedimientos y autorizaciones. Y a este respecto, hemos iniciado la revisión de la ley del suelo regional para adaptarla a la ley 8.2013-26 de julio de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, lo que garantizará la agilización administrativa mediante la articulación de nuevos supuestos, como la declaración responsable y la comunicación previa para obras menores y actuaciones de sencillez técnica, facilitando y propiciando el establecimiento de las actividades económicas. También trabajamos en el impulso de determinadas actuaciones estratégicas, como las relativas a las zonas logísticas de Murcia, Cartagena y Lorca, así como en la dinamización del sector lógico intermodal del transporte, con incidencia fundamental en la reactivación económica. Otra medida de estímulo económico y de gran calado social es el impulso a la rehabilitación de edificios y viviendas en la región de Murcia, en el marco del nuevo Plan de Vivienda 2013-2016. A este respecto, la publicación del correspondiente decreto regional será una realidad en próximas fechas. Esta iniciativa tiene por objeto el incremento de la actividad empresarial, ya que supondrá una inversión global privada de más de 200 millones de euros y estará subvencionada con unos 36 millones de euros, que pueden traducirse en la creación de unos 5.000 puestos de trabajo. También tendrán incidencia en el impulso de reactivación económica las actuaciones destinadas a garantizar calidad y sostenibilidad del parque edificado de la región de Murcia, mediante la publicación del decreto que regulará la aplicación del informe de evaluación de edificios, a través del cual será obligatoria la revisión del estado de los edificios de más de 50 años de antigüedad, una medida que redundará en la reactivación del sector y que fomentará la creación de empleo. Señorías, la planificación territorial es la herramienta clave para la implementación de las políticas sectoriales, constituyendo la base necesaria para cualquier infraestructura en nuestro territorio. En consecuencia, tanto la planificación territorial como el impulso del planeamiento urbanístico municipal resultarán imprescindibles para un adecuado desarrollo económico. Por ello, nuestro objetivo prioritario es el de completar la ordenación territorial de todo el ámbito regional, definiendo el modelo territorial de la región, mediante las directrices de ordenación territorial de la región de Murcia, culminando este proceso de desarrollo en las directrices de los distintos ámbitos como alcaldes. Todo ello, sin olvidar la estrategia regional del paisaje en el marco del convenio europeo del paisaje. Las principales actuaciones en materia de ordenación del territorio que desarrolla la consejería persiguen, entre otros objetivos, el equilibrio de la estructura territorial comarcal, mediante el desarrollo de un modelo policéntrico y equilibrado de asentamiento, la compatibilización y el desarrollo armónico de los planes de ámbito municipal, el reforzamiento de los flujos y relaciones intracomarcales, la superación de la bipolaridad de las áreas metropolitanas de Murcia y Cartagena, con la articulación de otros polos de desarrollo, así como la orientación y promoción de un desarrollo territorial sostenible basado en la utilización racional del espacio y la compatibilidad entre usos del territorio. A lo que podemos añadir la conservación activa de los espacios y bienes protegidos, el mantenimiento y fomento de los paisajes rurales como activo de primer orden y, por último, el desarrollo turístico como importante motor socioeconómico y fuente de identidad y valoración del territorio, siendo, además, otro de nuestros objetivos irrenunciables la mejora de la calidad de vida de la población, favoreciendo el desarrollo económico endógeno en las zonas rurales, mejorando su dotación en equipamientos y servicios básicos. Estas estrategias, señorías, se traducen en acciones concretas, como la elaboración de las directrices de los planes de ordenación territorial de ámbito comarcal, de acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico de 2010, que comprenden las zonas del noroeste, altiplano, río Mula, Vega Media y Oriental, área metropolitana de Murcia y el Guadalentín. Así, una vez alcanzada una suficiente definición del proceso de ordenación de los diferentes ámbitos comarcales, se procederá a la formulación de unas directrices territoriales de ámbito regional como síntesis y culminación del modelo. Otras acciones concretas de calado en la Consejería de Fomento son la revisión y desarrollo de las directrices y plan de ordenación del litoral, que comprende la revisión de la normativa para usos turísticos y la regulación de restricciones cautelares de usos por riesgo, y el desarrollo de actuaciones estratégicas, como el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, el proyecto de Marina del Gope, Puerto Mayor y el Gorguef. También trabajamos en la revisión y desarrollo de las directrices y planes de ordenación del suelo industrial, y para ello hemos creado una mesa de coordinación con el Instituto de Fomento a fin de revisar y desarrollar las directrices de elaboración de la guía de diseño de los polígonos industriales y la ordenación de complejos de actividades económicas, dotacionales e industriales. En cuanto a la estrategia regional del paisaje de la región de Murcia, es una herramienta para la buena gobernanza del territorio, y su finalidad no es otra que la de propiciar la sensibilización de todos los estamentos públicos y privados respecto del valor del paisaje como activo territorial, propiciando un clima de concienciación colectiva para la utilización razonable del suelo de forma compatible con la calidad y fragilidad del entorno medioambiental, todo ello en aplicación del convenio europeo del paisaje. Además, participamos en distintos proyectos de cooperación y financiación europea como Interres 4 y en la implantación de un observatorio del territorio, como herramienta de seguimiento y evaluación de la repercusión de los modelos urbanísticos sobre el desarrollo social y económico de la región y en la implementación de un geoportal de vivienda en el sistema territorial de referencia a Sid Murcia, como herramienta para geolocalizar el parque inmobiliario de la región de Murcia y sus características básicas en cuanto a uso, ocupación y antigüedad de viviendas. Por lo que se refiere al urbanismo, hemos de tener a colación, en primer lugar, la revisión de la ley del suelo para su adaptación a la legislación estatal, a los últimos cambios en la legislación medioambiental y a la coyuntura actual, con el objetivo final de simplificar procedimientos sin renunciar a la necesaria seguridad jurídica. Vamos a desarrollar una guía de planeamiento como instrucción técnica para la normalización y sistematización del planeamiento urbanístico, homogenizando las determinaciones y su expresión gráfica y alfanumérica e implementando las herramientas informáticas necesarias para su aplicación por todos los profesionales de forma abierta y compatible. Muy importante es la adaptación de la totalidad del planeamiento general municipal a la ley del suelo, con el objetivo de culminar en las próximas anualidades el proceso de adaptación de los planes generales de los 45 municipios de la región al texto refundido de la ley del suelo, lo que actualmente alcanza ya a 26 municipios que abarcan el 73% del territorio y de nuestra población. Por último, me referiré en este ámbito a la potenciación del sistema de información urbanística como herramienta de información al público sobre las determinaciones urbanísticas y sus procesos participativos, implementando la coordinación de la aplicación informática con los ayuntamientos y con la Administración estatal. En materia de vivienda, suprimido el Instituto de Vivienda y Suelo de la región de Murcia, sus funciones y objetivos han sido asumidos por la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio a través de la Oficina para la Gestión Social de la Vivienda, cuya misión consiste fundamentalmente en desarrollar una gestión integral de la política sobre vivienda pública en el ámbito de la región de Murcia. La oficina persigue el objetivo de facilitar una vivienda adecuada a determinados colectivos con especiales dificultades sociales y económicas. Desde esta perspectiva, también se pretende favorecer a los grupos sociales y minorías étnicas necesitadas de especial protección pública desde el punto de vista laboral, social y económico, facilitando al mismo tiempo su integración y normalización en el seno de la sociedad. Además, es un hecho incuestionable que numerosas familias, plenamente integradas desde el punto de vista social y económico, se han visto privadas de sus viviendas, al no poder atender las obligaciones derivadas de los préstamos hipotecarios concedidos para la adquisición de las mismas. Pues bien, la Administración regional, consciente de esta realidad, puso en marcha en 2013 el Servicio de Orientación e Intermediación Hipotecaria, poniendo a disposición del Administrado una estructura administrativa que permite dar respuesta eficaz a aquellas familias que se encuentran en una grave situación originada por el impago de los créditos hipotecarios y evitando su consecuencia más dramática, el desahucio de la vivienda que constituye su domicilio habitual y permanente. Desde su creación hemos atendido a más de 300 personas. En cuanto a la vivienda social, la Administración regional ha hecho una firma puesta por dotarse de un parque de viviendas que permita atender la demanda de colectivos en situación de especial vulnerabilidad. Dentro de las actuaciones desarrolladas en este ámbito de competencia debemos señalar la siguiente. La gestión del parque de viviendas de promoción pública, actualmente integrado por unas 3.000 viviendas que radican en los diferentes municipios de la región. La concesión de las minoraciones de las rentas que pagan los arrendatarios de las viviendas de promoción pública, de manera que vean reducidos sus alquileres considerablemente por la ponderación de sus circunstancias económicas y personales y la tramitación de solicitudes presentadas, que ha supuesto un ahorro para las familias beneficiarias en 2013 de más de 400.000 euros. Además, se han entregado 23 viviendas de promoción pública, con una inversión de más de dos millones de euros, y se han aplicado 300.000 euros a obras de reparación de vivienda pública. Se han concedido ayudas al alquiler a familias en situación de riesgo o de exclusión social o situaciones de especial vulnerabilidad, contando con la colaboración de distintas organizaciones cuyo objetivo fundamental es la inserción social y laboral de los sectores de población más desfavorecidos. Nos es prioritaria también la financiación mediante fondos estructurales y de inversión, la adquisición, construcción y rehabilitación de viviendas para erradicar el chabolismo y facilitar una vivienda digna a colectivos desfavorecidos que se encuentran en situación o riesgo de pobreza o exclusión social, con una inversión de 4.987.500 euros para el periodo 2014-2023. Finalmente, en la misma línea se están impulsando una serie de medidas y acciones para el realojo de personas en situación de riesgo de exclusión. Para concluir con este área de actuación, me referiré al plan de vivienda 2009-2012, con cargo del cual se siguen concediendo subvenciones que han supuesto más de 18.671 ayudas a familias que han podido rehabilitar sus viviendas con la ayuda pública, a lo que se han destinado un total de 19 millones de euros. 2.500 familias han contado con ayudas para la adquisición de una vivienda protegida y, en cuanto a las ayudas para el alquiler de viviendas, se han concedido a 1.800 familias. También se han gestionado subvenciones para la urbanización del suelo con destino a la construcción de 1.100 viviendas de protección oficial. Como no podía ser de otra forma, las ayudas de este plan se han destinado, además, a complementar las establecidas por los daños causados por el terremoto de mayo de 2011, en los casos en que éstas hayan sido insuficientes para la reparación de edificios y viviendas. Así, se han calificado como actuaciones protegidas con cargo a este plan obras que suponen ayudas públicas por valor de 1.300.000 euros. En el marco socioeconómico actual, el nuevo plan de vivienda y rehabilitación 2013-2016 supone un nuevo instrumento para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos, la conservación, accesibilidad, eficiencia energética y puesta en valor de las viviendas, siendo, además, un instrumento adecuado para la generación de empleo a través del fomento de las actuaciones de rehabilitación de edificios y la renovación de áreas urbanas degradadas. El plan contempla también una importante línea de ayudas al alquiler de viviendas para familias con menos recursos económicos que no disponen de vivienda en propiedad. Este plan, que gestiona fondos estatales y regionales, supondrá una inyección de 42 millones de euros en la región de Murcia. El plan, sensible con la difícil situación económica de las familias con menos recursos, prevé la posibilidad de la dación en pago de las viviendas protegidas sin obligación de devolución de ayudas en los casos de ejecución judicial. Finalmente, también en el ámbito de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, se está desarrollando el decreto por el que se regula la ejecución del informe de evaluación de edificios y la ley de accesibilidad universal, cuya aprobación se producirá en breve y cuyo objeto es promover y garantizar la accesibilidad universal como instrumento para conseguir la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en todos los entornos, procesos, bienes, productos y servicios. La referida ley será de aplicación a las edificaciones, a los espacios públicos urbanizados y al transporte. No obstante, sus principios inspiradores serán igualmente aplicables a los bienes y servicios a disposición del público, a las relaciones con las Administraciones públicas, a las telecomunicaciones y a la sociedad de la información, a las universidades, al sistema educativo y, en definitiva, a la formación y al empleo. En materia de carreteras, nuestra preocupación es trabajar en el impulso y desarrollo de acciones y proyectos que permitan conseguir carreteras más seguras y eficientes. La seguridad vial, señorías, concentra buena parte de nuestros esfuerzos y las inversiones que llevamos a cabo en este terreno resultan primordiales, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, pues no solo contribuyen a generar progreso social, sino que tienen un gran calado por lo que representan en la salvaguarda de vidas humanas. El presupuesto de la consejería en este área contempla más de 52 millones para conservación, planificación y mejora de la red viaria y para el impulso de la seguridad vial. Y es que, sin ningún género de duda, un montante… Y es que es, en definitiva, sin ningún género de duda, un montante este que no debe ser entendido como gasto, sino como una inversión sumamente productiva. Actualmente está en vigor el plan de seguridad vial 2013-2014, para el que se planteó el estudio de accidentabilidad en las carreteras, con el fin de obtener un análisis y diagnóstico de la situación, analizando el tráfico, los accidentes, sus causas y la situación de los usuarios más vulnerables, como son los peatones, ciclistas y motociclistas. A la vista de lo anterior, realizamos la identificación de los tramos más conflictivos de la red de carreteras de la comunidad autónoma de la región de Murcia, determinando los puntos de concentración de accidentes y los potencialmente peligrosos, todo ello susceptibles de actuaciones preventivas. Pretendemos así que la carretera deje de ser, en la medida de lo posible, un factor concurrente en los accidentes que se hayan de producir en el futuro. Afortunadamente, contamos con unos datos muy esperanzadores, pudiendo observarse un claro descenso en cuanto a víctimas mortales en nuestras carreteras durante los años 2008, 2009 y 2010, con un repunte en el 2011 y una fuerte caída en el 2012, dejando la cifra de víctimas mortales en 18 al término del año 2013. El objetivo establecido por la Unión Europea de reducir en un 50% el número de víctimas mortales en el decenio 2000-2010 se cumplió con creces en la red autonómica de carreteras, pues se pasó de 70 fallecidos en el año 2000 a 25 en el año 2010, consiguiéndose así una reducción del 64%. Nuestro nuevo objetivo consiste en reducir otro 50% en el decenio 2011-2020. En ello, trabajamos dentro del alcance de nuestras competencias, porque aunque, según las estadísticas que manejamos, el estado de la vía, la señalización deficiente o las obras en la calzada fueron la causa de tan solo el 8% de los accidentes, nuestro firme propósito es la reducción de ese porcentaje a cero. El pasado año se acometieron obras de mejora sobre 29 kilómetros de la red autonómica por importe de más de 14 millones de euros, y se actuó en la conservación, también muy necesaria por el mágico deterioro que se produce por su uso y el clima, de otros 81 kilómetros de carretera, por valor de más de 3 millones y medio de euros. Todo ello, sin perjuicio de otras medidas concretas, que redundan en la mejora de la seguridad vial y que se vienen aplicando en los últimos ejercicios, como la instalación de barreras con sistema especial de protección de motoristas en 85 carreteras repartidas por toda la región, o de 240 farolas de seguridad en media docena de vidas o glorietas, a las que sumaremos otras 167 este año, o también cerca de 4.000 metros cuadrados de pavimento antideslizante en cuatro carreteras. Se trata, en definitiva, de poner el máximo empeño en reducir la siniestralidad en nuestras carreteras y pretendemos que nuestro aporte presupuestario sea el adecuado a las demandas del actual plan de seguridad y al que pondremos en marcha a partir del próximo año. Actualmente están terminadas las obras de reparación y mejora de las carreteras Lorca-Mesilla, Estación de Puerto Lumbreras y la carretera de Puri a Sapulpí, obras que han supuesto una inversión de cerca de 3 millones de euros y que dan servicio a más de 3.600 vehículos diarios. También tenemos en marcha, en estos momentos, diversas obras de conservación, reparación y mejora de la seguridad vial por importe de cerca de más de 11 millones de euros, entre las que destacan las que se llevan a cabo en las autovías del Mar Menor, en la carretera de Lorca-Purias y en la autovía de Lorca-Águilas. Están adjudicadas otras cinco actuaciones por importe de más de 5 millones, entre las que destacan las tareas de conservación de las autovías de Mazarrón y Fuente Álamo, que supondrán una inversión de 4 millones de euros. Están licitadas y comenzarán a ejecutarse durante el segundo semestre de este año otras 11 intervenciones por algo más de 8 millones de euros, entre las que se pueden destacar las que se efectuarán en las carreteras de Puerto Lumbreras, Purias, Pulpí y la carretera de Santomera-Vanilla, Lorca-La Hoya, Caravaca-Aventa-Cávila y La Paca-Doña Inés. En el horizonte de 2015 ya están previstas diversas actuaciones, encaminadas todas ellas a la conservación y mejora de las carreteras y a incrementar la seguridad vial, por un importe de más de 14 millones de euros, que incluyen la construcción de cinco glorietas. El contrato de conservación del conjunto de las carreteras que discurren por el término municipal de Lorca y obras destacadas de conservación y mejora en las vías, campos del río Alguazas, Fortuna-La Garapacha, Variante de Fortuna, Torrepacheco-Bozo Estrecho, el Cantón-La Algueña, Abarán-Blanca, por la margen izquierda del río y Torrepacheco-Valsigas. La tercera de las áreas de competencia de la consejería es la de transportes costas y puertos, con algunos de los proyectos que, como decía al principio, alcanzan una mayor relevancia mediática. Como la tiene, sin ninguna duda, el Corredor Ferroviario del Mediterráneo, que forma parte principal de la red trans-europea de transporte y, por tanto, entra de lleno como proyecto prioritario en los objetivos de la integración del sistema de transporte en el mercado único europeo y es destinatario de las ayudas previstas en el instrumento financiero del mecanismo Conectar Europa. Como ustedes saben, señorías, el Corredor Mediterráneo tiene singular importancia socioeconómica, ya que es el transporte ferroviario de mercancía donde, a corto plazo, se encuentran las mejores expectativas y las actuaciones de mayor importancia económica para responder a la necesidad de disponer de un transporte eficiente y disponible que mejore la competitividad en apoyo al dinamismo del sector exportador en las regiones mediterráneas. La conexión del Corredor Ferroviario con los puertos y con los nodos logísticos abre nuevas expectativas de captación de tráfico interoceánicos y del norte de África en dirección al centro de Europa, así como desarrollo de la actividad logística centrada en nodos dedicados a la exportación y a la distribución en las grandes áreas urbanas vinculadas al transporte intermodal. Aunque el objetivo final del corredor es una doble vía exclusiva para mercancías, independiente de las líneas de alta velocidad, hay que tener en cuenta que el elevado coste de especialización hace que durante un periodo de tiempo deba mantenerse el tráfico mixto y que, a corto plazo, resulte urgente la interoperatividad de ancho y de sistemas de gestión en las líneas convencionales, como premisa necesaria para el transporte internacional de mercancías por ferrocarril sin ruptura de cargas en la frontera con Francia. En este contexto, el Gobierno de España puso en marcha en diciembre de 2012 la primera fase del corredor mediterráneo mediante el proyecto de implantación del ancho estándar europeo en el tramo Barcelona-Tarragona-Valencia-Alicante-Murcia-Cartagena, que prevé la conexión del puerto de Cartagena y de la terminal Murcia-Carga en Hondurma en un ancho internacional en el horizonte del año 2016. Esta modernización ferroviaria es ya una mejora muy importante para la región de Murcia. Desde esa fecha podrán circular por la región y expedirse desde ella trenes internacionales para mercancías de 750 metros de longitud y 1.000 toneladas de carga neta hacia el centro de Europa, sin las limitaciones actuales de cambios de eje o de transbordo de cargas. La conexión con el puerto, con la terminal Murcia-Carga o con la zona de actividades logísticas de Murcia potenciarán, sin ninguna duda, desde el primer momento el transporte intermodal de mercancías en la región y el desarrollo de las actividades logísticas y el empleo. Consecuentemente, el Gobierno regional hará los esfuerzos oportunos para que en el año 2016 se materialice la conexión de la región con esta primera fase del corredor mediterráneo de mercancías mediante la adecuación a ancho internacional del tramo de línea convencional entre Alicante-San Gabriel y San Isidro, el tramo de la línea de alta velocidad Murcia-Morforte entre San Isidro y el regrón de Murcia en tráfico mixto y la implantación del tercer carril en la línea actual desde el regrón al puerto de Escombreras y a la terminal Murcia-Carga de Hondurma. Estrechamente vinculada a esta cuestión se encuentra la estrategia del sector del transporte y la logística de la región de Murcia, elaborada por el Gobierno regional para articular la actuación conjunta del Gobierno regional y de todos los actores de la comunidad logística regional a fin de mejorar la competitividad del tejido empresarial y modernizar el sector. A este respecto, tiene una prioridad muy alta para la consejería el proyecto de conexión del corredor mediterráneo del puerto de Cartagena y su ampliación a la de contenedores del Gorguel, y los nodos logísticos más importantes de la región, las zonas de actividades logísticas de Murcia y de Cartagena, basadas en la intermodalidad y en la homologación de servicios. La conexión del corredor ferroviario mediterráneo con los nodos logísticos va a hacer posible la integración definitiva de la región en el mercado interior europeo, mediante un sistema de transporte eficiente basado en la prestación de servicios intermodales. Una rápida salida de nuestra producción al exterior y una mejora sustancial en la distribución interregional son los factores importantes en el afianzamiento de la actividad logística. Además, la concentración de la actividad logística nos permitirá aumentar la escala de la oferta y, junto al transporte intermodal, asegurará la eficiencia de coste, con una notable mejora en la competitividad de nuestras empresas. Las actuaciones de la consejería en infraestructura logística se centran en el desarrollo de los nodos logísticos en las principales áreas de concentración industrial y de expedición de mercancías existentes en nuestro territorio, áreas centrales de Murcia, el puerto de Cartagena y la zona del Guadalentín. También debemos de hacer mención al plan de impulso del transporte regular de viajeros por carretera, pues dentro del marco económico que durante estos años anteriores hemos sufrido, la consejería ha hecho esfuerzos continuos a fin de promocionar el uso del transporte público y ahora, con un horizonte económico más despejado, se está trabajando en varias líneas de actuación. Debemos salvaguardar la movilidad de los ciudadanos cuya residencia está ubicada en núcleos de población dispersos y de escaso número de habitantes y, para ello, abriremos una línea de subvención que compense económicamente a las empresas que prestan servicios públicos de transporte en zonas que comúnmente se conocen como de débil tráfico. Vamos también a promocionar el uso del transporte público regular de viajeros mediante la creación de bonos para cada una de las concesiones que prestan servicios en la comunidad autónoma de la región de Murcia y racionalizaremos el actual número de concesiones para que sirvan a pautas de movilidad de la población actual, evitando las duplicidades y situaciones económicas de insolvencia en los propios concesionarios. Señorías, si todo lo anterior es trascendente y repercute en la calidad de vida de la población y en el desarrollo de nuestra región, es evidente que nuestras expectativas de crecimiento pasan por contar con un aeropuerto internacional liberado de las cortapisas que ha representado el uso del aeropuerto de San Javier. Como ustedes conocen, las obras del nuevo aeropuerto de la región de Murcia se dieron por finalizadas en el primer trimestre del año 2012 y durante los primeros meses de ese mismo año se dispusieron los medios necesarios para proceder a la puesta a punto de todas las instalaciones, equipos y sistemas del aeropuerto, así como para la obtención de todos los permisos y certificaciones necesarias para la apertura del aeropuerto al tráfico civil con la autorización de AESA y del Ministerio de FOMET. El objetivo principal de esta consejería, como no puede ser de otra manera, es abrir el aeropuerto al tráfico civil de pasajeros a la mayor brevedad posible, y nuestras expectativas actuales sitúan ese momento en el último trimestre del año en curso. Como saben, la comunidad autónoma de la región de Murcia, en ejecución del aval autorizado por la Asamblea Regional, ha asumido la deuda de la concesionaria por un importe de 182.628.215 euros. Pues bien, la Administración regional está negociando con la sociedad concesionaria una solución que permita la apertura y entrada en funcionamiento del aeropuerto, transfiriendo a la sociedad concesionaria la deuda de esos 182.628.215 euros, actualmente asumida por la comunidad autónoma de la región de Murcia en pago del aval. A los efectos anteriores, se ha elaborado un nuevo plan económico financiero ajustado al contexto actual, siendo oportuno añadir que la transferencia de la deuda de la comunidad autónoma a la concesionaria precisa de la tramitación de un préstamo participativo por importe de 177.167.871 euros a conceder por la comunidad autónoma de la región de Murcia a la sociedad concesionaria. Pero, en tanto el préstamo participativo está sujeto a la autorización de compatibilidad con la legislación europea, la Comisión, en virtud de lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, está tramitando el correspondiente procedimiento de notificación previa a fin de que dicha ayuda sea declarada compatible. Tras producirse dicha declaración de compatibilidad con la legislación europea, el Gobierno regional elevará a la Asamblea regional un proyecto de ley sobre autorización de préstamo participativo a la sociedad concesionaria y, aprobada la referida ley, una vez que la sociedad concesionaria haya liberado a la comunidad autónoma de la deuda que asumió en su calidad avalista por importe de esos 182 millones de euros, utilizando algunas de las vías previstas en los artículos 77 y siguientes de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, rehabilitará el contrato de concesión administrativa para la construcción y explotación del aeropuerto internacional de la región de Murcia, lo que posibilitará definitivamente su apertura. La comunidad autónoma quedará liberada en ese momento de la deuda que mantiene con las entidades bancarias y se procederá a la puesta en funcionamiento del aeropuerto y la concesionaria restituirá el importe del préstamo participativo durante la vigencia de la concesión. En tanto se alcanza a ese objetivo, hay otras cuestiones que se están gestionando desde la consejería para avanzar en lo posible los distintos trámites y autorizaciones iniciados meses atrás, como son el proceso de certificación del aeropuerto, que ha de ser supervisado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, los contactos para establecer un acuerdo con un proveedor de servicios que se haga cargo de la supervisión y mantenimiento de las instalaciones de torres radioeléctricas, ayuda a la navegación o los trámites para obtener la habilitación del puesto fronterizo como frontera Segen, tras la reciente visita de inspectores de esta agencia a las instalaciones del aeropuerto. Porque les puedo asegurar, señorías, que tenemos puestos los cinco sentidos en terminar cuanto antes con este largo proceso que se ha dilatado por múltiples razones, bastante más allá de lo deseable. Como les puedo asegurar, que estamos convencidos de que la región de Murcia va a contar con el aeropuerto que necesita muy pronto. Como va a contar también, porque lo demanda el interés general y no puede aplazarse por más tiempo, con la alta velocidad ferroviaria señalada y confirmada para el año 2015. El avanzado estado de ejecución de las obras del tramo Monforte-Murcia, con más del 90% de las obras de plataforma ejecutadas y las restantes de vías, señalizaciones y electrificación licitadas en su totalidad hasta la estación de Murcia, confirman que el acceso a la alta velocidad de Murcia será posible en el primer trimestre del 2015. La importancia socioeconómica que para la región tiene la conexión con la alta velocidad y la mejora del tramo común del corredor mediterráneo obliga a acometer con la mayor urgencia las obras de la primera fase de integración urbana del ferrocarril en Murcia, de forma compatible con las determinaciones previstas en el protocolo 2006. En esta fase, el proyecto redactado por el Ministerio establece un tramo de soterramiento de 530 metros entre la Ronda Sur y Santiago del Mayor, que libera el paso a nivel de torre de romo, así como la supresión mediante un paso superior a nivel en la senda de los garres y la conexión con la variante del Reguerón por el este, con la estación del Carmen en superficie por el oeste. En la estación del Carmen se remodela el haz de vías, el interior de la edificación y la urbanización del entorno, con el fin de adecuarla a la prestación de los nuevos servicios ferroviarios. Este proyecto, por un importe de más de 79 millones de euros, ha sido aprobado por el Consejo de Administración de ADIF. El coste de esta primera fase correrá a cargo del Ministerio de Fomento, mientras que la comunidad autónoma y el ayuntamiento participarán en el costo operativo de los estudios y proyectos realizados, que incluyendo el proyecto de integración global va a suponer un desembolso por parte de la comunidad autónoma de 2.125.000 euros en forma de crédito participativo a la sociedad Murcia Alta Velocidad. Compromiso, que es el cumplimiento del protocolo de 2006 para la integración completa del ferrocarril en Murcia. Y se mantiene, como ha manifestado la propia ministra de Fomento, el Gobierno regional y el ayuntamiento de Murcia. A este respecto, la consejería realizará los mayores esfuerzos para que esta integración pueda ser completa en el horizonte del año 2018. Pero la alta velocidad también ha de llegar hasta Cartagena. La conexión Murcia-Cartagena quedó desbloqueada en el año 2012, una vez que la comunidad autónoma asumió la solución este frente a la alternativa centro, con conexión al aeropuerto de Corvera. Por su menor coste económico, mayor conectividad territorial y reducido impacto ambiental. El proyecto contempla una doble vía electrificada en ancho internacional entre el final de la variante del Reguerón, donde conecta con la línea Murcia-Alicante y la variante del barrio Peral. El tramo es independiente de la línea convencional, que, según el proyecto de tercer carril del corredor mediterráneo, se acondiciona para uso preferente de mercancías con acceso en ancho mixto al puerto de Cartagena. Las Administraciones, a través de la sociedad Cartagena a alta velocidad, decidieron en el Consejo de Administración de 20 de febrero de 2014 el desarrollo de una solución alternativa a la prevista inicialmente para el acceso a la ciudad, consistente en el traslado de la estación actual a terrenos propiedad del Ayuntamiento a las inmediaciones del centro comercial Mandarache, con una superficie aproximada de 75.000 m2, bien comunicados con la Ronda Norte de Cartagena y que conecta con la red viaria de gran capacidad del Estado. El Consejo de Administración, de fecha 24 de marzo de 2014, ha aprobado el encargo de ADIF de la redacción del proyecto de la nueva excepción ferroviaria de Cartagena, con un importe aproximado de 600.000 euros, cuya aprobación se prevé para febrero de 2015, una vez superado el trámite de la declaración de impacto ambiental. La Consejería tiene como objetivo la llegada de la alta velocidad a Cartagena en el horizonte 2017-2018. Por tanto, es necesario agilizar la aprobación del estudio informativo y la formulación de la DIA, que permita licitar las obras de plataforma y vía del proyecto constructivo de la conexión Murcia-Cartagena en alta velocidad a principios de 2015, así como las obras del tramo de adecuación del acceso a Cartagena por la variante del barrio Peral hasta la nueva estación de Mandarache. Por lo que se refiere al acceso en alta velocidad a Lorca y la prolongación del corredor mediterráneo entre Murcia y Almería, las actuaciones de la consejería se centran en impulsar ante el ministerio la reanudación de las actuaciones en la línea, tanto en lo que respecta a obras que puedan licitarse inmediatamente, como lo son las variantes de Librilla-Lama y Totana, como en la elaboración de proyectos constructivos pendientes, como el tramo Nonduerma-Sangonera, la adecuación a tres vías del tramo Sangonera-Librilla y la travesía de Lorca con la integración urbana del ferrocarril en la ciudad. El objetivo de la consejería es que en el horizonte 2017-2018 sea posible el acceso en alta velocidad a Lorca, lo que incidiría no solo en una mejora sustancial de las comunicaciones con el exterior de la región, sino también en la mejora de la red de cercanías, con un potencial de demanda muy elevado, favoreciendo la cohesión social y territorial de la comarca. También quiero referirme, señoría, siquiera brevemente, al complejo asunto de Puerto Mayor en La Manga, cuyos antecedentes, como saben, se remontan al año 1973 y cuyo proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en el año 1975. Desde entonces ha sufrido numerosas vicisitudes que sería muy farragoso detallar. No obstante, cabe indicar que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en sentencia de 21 de mayo de 2010, confirmada por el Tribunal Supremo en el año 2013, ordinó a la Administración regional tramitar y resolver las solicitudes de revisión de oficios por nulidad de pleno derecho de dos resoluciones que había planteado o dictado la Administración del Estado en el año 2004. A finales del año pasado, en cumplimiento de dicha resolución, se inició la tramitación de ambos procedimientos, tanto en la Consejería de Presidencia como en la entonces denominada Consejería de Obras Públicas y Organización del Territorio. Pues bien, una vez elaborada la propuesta por los instructores de ambos procedimientos, los expedientes continúan la tramitación legal prevista, puesto que se requiere el dictamen de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, que tiene carácter preceptivo, así como el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, trámite este último, que también tiene carácter preceptivo y vinculante. La situación futura del puesto y la concesión otorgada en su día vendrá determinada por lo que indiquen las resoluciones definitivas de ambos procedimientos. Pero, en todo caso, se puede destacar que este proyecto contiene 226.260 m2 de espejo de agua interior, 155.200 m2 de espejo de agua en el canal, 40.350 m2 en esplanadas, 37.850 m2 de viales, 37.660 m2 de obras de abrigo interior y 47.552 m2 de obras de abrigo exterior. Lo que está claro, señorías, es que la situación actual es inasumible y que, si se pudiera llevar a cabo alguna actuación después de la revisión de oficio del proceso, habría que comenzar por la presentación de un nuevo proyecto por parte del concesionario, si la concesión se estima vigente y es viable jurídicamente. Y habría que compensar, en todo caso, el daño producido desde el punto de vista medioambiental. Nuestro objetivo, en suma, es que se elimine el impacto visual que representa ahora la obra, que se aproveche lo que sea susceptible de serlo y compatible con el respeto medioambiental y que se regenere la zona. Pero todo pasa, por supuesto, por el diálogo con el ministerio y con otros sectores interesados en este largo y enojoso asunto. Para ir terminando, señorías, no puedo dejar de referirme al tráfico marítimo de mercancías y al puerto de Cartagena, cuya situación ha mejorado sustancialmente en las últimas décadas gracias a las inversiones realizadas que lo convierten en el sexto puerto más importante de España en tráfico por volumen de carga. La ampliación de la dársena de Escombrera ha permitido la consolidación del puerto de Cartagena como puerto de primera magnitud en el tráfico de graneles y la aparición de nuevos proyectos de inversión industrial en la zona, como la ampliación de la refinería de Resol y de las instalaciones de recepción de gas natural. Sin embargo, el cuello de botella del puerto se encuentra en el bajo volumen de contenedores de mercancía general y cargamento rodado, como consecuencia del escaso espacio disponible en la dársena urbana, así como las limitaciones de calado, la longitud de muelles disponibles y las instalaciones y equipos para la carga y descarga, que imposibilitan actualmente la captación de tráfico de tránsito de los grandes buques porte a contenedores que reducen la importación y exportación y limitan el tráfico marítimo de corta distancia. Con el corredor ferroviario mediterráneo conectado a los puertos, una nueva función se abre a los puertos mediterráneos como acceso sur de la entrada a Europa y enlace con el norte de África y el Magreb, aprovechando la situación estratégica para captar los tráficos interoceánicos entre el canal de Suez y el estrecho de Gibraltar, que se encuentran en permanente crecimiento. Al establecerse un camino más corto para las mercancías con destino al centro de Europa con respecto a los puertos de fachada atlántica, es posible un basculamiento de cargas y el incremento de la demanda de los puertos mediterráneos en tráfico de contenedores, tanto de tránsito como de importación-exportación. Atendiendo la oportunidad que supone para el puerto de Cartagena su situación estratégica y los estudios realizados que prevén una demanda importante para Cartagena entre los puertos de mayor tráfico de contenedores actuales en el Mediterráneo, la autoridad portuaria, una vez reconocido que no es posible la utilización a este fin de la dársena de Cartagena, así como la insuficiencia de la ampliación de escombreras, ha puesto en marcha el proyecto para la construcción del puerto de contenedores del Gorguel, que permitirá una ganancia importante en cuota de mercado y el posicionamiento estratégico de la región de Murcia en el exterior. La última reprogramación realizada en el plan director y señalada en el ISA sometido a información pública sitúa la puesta en servicio completa de la primera fase del Gorguel en 2024, aunque es posible un inicio de la explotación en el año 2022. Y ya en esta fase podrán moverse entre un millón y un millón y medio de contenedores, entre el 15 y el 20%, de los cuales se destinaría al transporte intermodal y del orden de 120.000 contenedores se encaminarían por el corredor mediterráneo. El puerto de Cartagena es nodo prioritario de las restas europeas de transporte vinculado al corredor mediterráneo y, por tanto, el objetivo de la consejería es la inclusión del nuevo puerto de contenedores del Gorguel en el plan de trabajo del corredor para la asignación de ayudas con fondos europeos para la construcción del nuevo puerto, así como para sus conexiones terrestres y para las instalaciones logísticas que se materializarán en la zona de actividades logísticas del Gorguel y la terminal intermodal asociada. Además, se impulsará la inclusión del puerto de Cartagena en el plan de ejecución de las autopistas del mar, con el objetivo de potenciar el desarrollo del transporte marítimo sostenible para la obtención de ayudas de fondos europeos. Para concluir con estos asuntos de gran repercusión económica, social y mediática, esbozaré algunas ideas también sobre el proyecto de Marina de Cope. La sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 2012, relativa al recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista contra la disposición adicional octava de la Ley 1.001.24 de abril del suelo de la región de Murcia, ha declarado inconstitucional y nula la disposición adicional octava del texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, aprobado mediante el recreto legislativo 1.005 de 10 de julio. En consecuencia, vuelven a recuperar vigencia los límites de los espacios naturales protegidos incluidos en la disposición adicional tercera y anexo de la Ley 4.992, de 30 de julio, de ordenación y protección del territorio de la región de Murcia. Con la delimitación cartofotográfica precisa de los espacios naturales protegidos, corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente, mediante el oportuno plan de ordenación de los recursos naturales, por resolución de 20 de mayo de 2013, el inicio del procedimiento de elaboración y aprobación del mismo. Además, sí hay que tener en cuenta que la sentencia 428.2013 de la Sala de los Contenciosos Administrativos del Tribunal Superior de Justicia ha anulado el acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de julio de 2004, por el que se declaraba la actuación de interés regional de Marina de Cope. Con todo, se encuentran en vigor las directrices y el Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, aprobada por Decreto 57 de 2004, de 18 de julio, y las dos modificaciones del Planeamiento General de Aiglas y Lorca, aprobadas definitivamente el 12 de agosto de 2012, cuya toma de conocimiento del texto refundido se llevó a cabo por orden del Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio en fecha 9 de marzo de 2012. En relación con las primeras, la sentencia 91.011 y 12 de febrero de 2011 de la Sala de los Contenciosos Administrativos del Tribunal Superior de Justicia, firme tras el auto del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2012, estimó parcialmente el recurso presentado por la Iniciativa Ciudadana y Profesional para la Defensa Jurídica del Litoral, anulando solamente una de las actuaciones recomendadas en el anexo cuarto de la normativa, por lo que se desestima casi la totalidad de las pretensiones de la parte de actora y se ratifica la conformidad a derecho de las directrices y plan de ordenación del litoral. Las directrices citadas mantienen, por tanto, la previsión de desarrollar una actuación de interés regional en la zona marítima de zona de COPE, con las mismas características señaladas en cuanto a superficie de uso y dificilidad, debiendo adaptarse a la situación sobrevenida por la ampliación de los límites del Parque Regional Costero Litoral de Cabo de Cope y Punta de Calnegre. Dada la envergadura de este proyecto emblemático para el turismo de la región, lo más importante es la determinación de si los instrumentos de la nación vigentes hubieran sido compatibles con el Parque Regional Costero Litoral de Cabo de Cope y Punta de Calnegre, y lo cierto es que los valores existentes en la zona han sido reiteradamente analizados y evaluados por la consejería competente en materia de medio ambiente, con un análisis pormenorizado de la compatibilidad de la ordenación propuesta con los valores existentes en la zona. Así pues, se puede concluir que tanto la planificación ambiental como urbanística que ordena el territorio afectado por el proyecto Marina de Cope no se verían sustancialmente afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional sin perjuicio de la conveniente actualización de los informes ambientales o de la aprobación definitiva del POR ahora reiniciado. Cabe recordar que el proyecto Marina de Cope constituye una de las actuaciones estratégicas para el desarrollo equilibrado del modelo turístico regional, planteándose como una actuación emblemática promovida por la Administración regional, respetuosa con el medio ambiente y susceptible de potenciar el turismo de calidad con una oferta hotelera importante. La idea, señorías, esta es la síntesis, es modificar los aspectos que sean precisos de los planes de Lorca y Águila y emprender una actuación respetuosa con la ley del suelo, con la sentencia del Tribunal Constitucional, con las directrices del litoral y que además sea perfectamente asumible desde el punto de vista medioambiental. Entendemos que es viable desde el punto de vista jurídico y lo que pretendemos es hacer compatible el desarrollo turístico, el fomento del empleo tan necesario siempre y el medio ambiente. Antieponiendo siempre los aspectos ambientales a los urbanísticos. Concluyo en este punto, señorías, pidiendo disculpas si me he extendido demasiado, con la esperanza de que mis explicaciones les hayan resultado útiles y con el deseo de que en las posteriores intervenciones podamos ahondar en aquellos asuntos en los que ustedes deseen profundizar o en aquellos otros que hayan quedado al margen de esta primera exposición. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señorías. Un receso de 25 minutos, 25 minutos 30, 25.30, no más. Y para que puedan atender los distintos portavoces a los medios de comunicación. Y a continuación procederemos a continuar con esta sesión. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Por el motivo... Por el motivo... Por el motivo... SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA